Volvemos con nuestras alumnas a ver la segunda parte de Expresión Publicitaria. Hola, mi nombre es Florencia, hoy te vengo a presentar este nuevo producto. Yo estuve, después de probar tantos delineadores que no me funcionaron, conocí este que lo amo. Me dura 16 horas, es a prueba de agua, a prueba de lágrimas, a prueba de todo. Lo podés conseguir en los locales de Sephora con mi código que figura en pantalla. Hola, mi nombre es Sofía y te vengo a mostrar un producto que me cambió la vida. Olé extraordinario, transforma todo tipo de pelos. Lo podés usar después del shampoo o del secador. Tronoma tu pelo y déjalo sensacional. Lo podés encontrar en las farmacias con un descuento del 30%. ¿Y vos, qué estás esperando? Hola, yo soy Agustina, hoy te vengo a traer la nueva línea de Natura Ecos, una crema 97% de origen natural, te deja la piel súper brillosa y suave las 24 horas del día. Vos que estás esperando para comprarla, encárgala en cualquier libro de Natura con un 10% con mi nombre. Hola, soy Lara y hoy te vengo a presentar una nueva crema de Nivea. Esta crema, además de hidratarte, te deja súper linda la piel. Además, está hecha con minerales marinos. Podés encontrarla en todas las farmacias que vos quieras con el 20% de descuento con mi código LARA. Hola, yo soy Alma y le vengo a presentar la nueva Agua Micella. A mí totalmente me cambió la vida. Limpia, refresca y maquillada. Totalmente hermosa. Lo pueden conseguir en todas las farmacias con un 20% de descuento con mi código ALMA. ¡Jajaja! ¡Jajaja! 3